¡Todos los agradecidos! ¡Alabemos a nuestro Dios! ¿Qué pasó con esas palmas? ¡Gózate, gózate, mi hermano! Democracia es el Señor, democracia, democracia por su amor Por las mañanas ya sabes cantar Las alabanzas al Cristo el Salvador Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantar? Las alabanzas al Cristo el Salvador Si las aves la alaban, alábala a mi hermano, alábala a mi hermana ¡A su nombre, gloria a Dios! ¡A su nombre, gloria a Dios! Democracia es el Señor, democracia, democracia por su amor Democracia es el Señor, democracia, democracia por su amor Por las mañanas ya sabes cantar Las alabanzas al Cristo el Salvador Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantar? Las alabanzas al Cristo el Salvador Todo el que respire, a su nombre, gloria a Dios Democracia es el Señor, democracia, democracia por su amor Democracia es el Señor, democracia, democracia por su amor Por las mañanas ya sabes cantar Las alabanzas al Cristo el Salvador Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantar? Las alabanzas al Cristo el Salvador ¡Gózate, gózate! ¡Alabanzas al Rey de Reyes! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias por ver el video.